Día segundo, oración para este día. Dios os salve María y Madre de la piedad y trono de la suma grandeza y majestad a quien sirve una y otra naturaleza de ángeles y hombres y a quien toda criatura en unidad os alaba pues a una seña vuestra se trastornan aún los imposibles. El sol y la luna corren admirando vuestra hermosura. Las angélicas potestades os sirven como a su reina y señora. Con vuestro suavísimo tacto se curan los enfermos y al que acude y se vale de vuestro patrocinio por medio de vuestra sagrada imagen del olvido le alcanzará siempre porque sois misericordiosa. ¿Quién pues habrá, oh mortales, que no desee ver su rostro? Pedidle gracias y las hallaréis siempre. Contempladla como Virgen y Madre de Dios y decidle con humildad Señora mía, a vos clamo para que vuestro hijo no me destruya infeliz del que se separa del tronco de su sabiduría como a la infructuosa higuera le maldecirá por estéril Por lo tanto, pues esperanza mía en quien tengo librado el vivir y el morir guiadme, pues descansáis en las moradas eternas acordaos, piadosísima Madre mía de los que os invocan y admitid benignamente las voces de los que claman a vos como verdadera patrona De vuestras divinas manos quiero conseguir la gloria Usad conmigo de vuestra acostumbrada piedad y de los rayos abundantes de vuestra gracia esparcid algunos sobre nosotros Manifestad también a vuestro precioso hijo el dulce licor que obtuvisteis en méritos para que por ellos nos mire con misericordia nos defienda de todos nuestros enemigos y nos dé su gracia para servirle en esta vida y gozarle en la otra Amén, Jesús Día tercero, oración para este día Oh purísima Virgen María Dios os guardó sin la maldición de Eva testigo claro de la humanidad de Cristo Fuente inmaculada de donde salió el agua de gracia Doncella soberana Vos sois la ventana del cielo por donde Dios envió la mayor luz Vos sois la escala por donde bajó a la tierra para que por vos consiguiésemos subir al cielo Vos sois la piadosa abogada Vos nuestro amparo Vos Virgen sin mancha y manjad soberano en el convite angélico la copiosa fuente y el tabernáculo verdadero de Dios Tened compasión, oh María de vuestros devotos Miradnos con misericordia y olvidaos, Señora, de nuestras maldades A vos corremos a pedir clemencia como los hebreos lo hacían a la piscina Guardadnos, Señora, para que no demos pasos que os sean desagradables y amparadnos, Madre mía para que nunca ofendamos a vuestro Santísimo Hijo El Señor, oh Virgen pura puso en vuestros labios la gracia y vistió de sus esplandores todo vuestro cuerpo Colocó en vuestra cabeza una radiante corona y adornó vuestra entereza de hermosas y lúcidas virtudes Vos, después de Dios sois nuestra guía y la puerta más segura para el cielo Vos sois de los fieles católicos la tierra deseada Vos sois la madre de la piedad más excelsa pues merecisteis llevar en vuestras entrañas al Rey de la Gloría Vos también sois la madre de la verdadera luz del amor hermoso y de la santa esperanza Iluminad, Madre mía amantísima, nuestra cedad Sed nuestra protectora pues no tenemos a quien pedir clemencia A los pies de vuestra misericordia me acojo Amparadnos, Señora y Madre mía por vuestra sagrada imagen del olvido Haciéndonos triunfar por vuestra virtud en esta vida para que alumbrados con vuestra divina luz alcancemos la misericordia y veros en la eterna bienaventuranza de la gloria Amén, Jesús Día cuarto Oración para este día Soberana Reina de los Ángeles y Purísima Virgen María De tu dulzura y gracia está lleno el empíreo y todo el universo A todas partes difundís la gracia de vuestro fruto santo obrando maravillas En todo tiempo debemos tributaros alabanzas porque siempre experimentamos vuestro socorro y patrocinio Amparad, Señora, mi alma pobre y como Madre guiadla a la vida eterna Yo, hermosa, os saludo por vuestro gran merecimiento y también porque nos disteis al soberano Salvador Vos sois de Dios el templo más adornado de gracia y el más rico tabernáculo del Espíritu Santo Todos os publican grande del altísimo habitáculo porque en vos habitó su gracia de un modo maravilloso Aplicad pues, Señora, a vuestros oídos a mis devotas alabanzas y la oscuridad de mis vicios separadla con vuestros hermosos ojos que vos sois la Virgen sin mancilla vos el cerrado huerto y la verdadera esperanza del pecador afligido de vos nació el que desterró el miedo de nuestros corazones y el que nos dio alimentos para las virtudes sea la paz conmigo Oh, Dulcísima María llena de gracia vos sois entre todas las mujeres la más dichosa y la que merecisteis ser madre del Verbo Divino Disponed pues, oh, Dulcísima María que por medio de vuestra hermosísima imagen del olvido conozcamos vuestras excelencias y busquemos las eternas riquezas y aquí sólo aspiremos al servicio de Dios para que amparados siempre con vuestra gracia vayamos a gozar después de los eternos descansos de la gloria Amén, Jesús Día Quinto Oración para este día Honren los cielos y la tierra a María Santísima a quien honró el Altísimo con su inmensa grandeza con gusto le den la gloria a las criaturas todas pregonando con presteza sus grandes misericordias La plenitud de las gracias recibió en sí esta soberana reina para hacer participantes a sus devotos de ellas Vos sois, oh María siempre hermosísima estrella de la cual salió el sol de justicia Vos sois la graciosísima y resueña Sara que al Abraham Supremo ofrecisteis la más pura víctima para nuestro remedio Vos sois el templo de Dios el sagrario de la santidad hospicio de la virtud y herario de la castidad Vos la paloma sencilla la cítara animada la ciudad fortalecida y la zarza maravillosa que ardisteis y no os quemasteis Vos sois el candelero virginio que ahuyentasteis las tinieblas de nuestro corazón Iluminad, Señora, mis ojos ciegos Yo me hallo sorda y muda efectos todos de la multitud de mis culpas Vos sois madre de la verdadera luz y el Señor os constituyó para que siempre nos ilustrarais y para que nos defenciérais de todas las tempestades En vos, Señora, confío y espero el remedio de vos que sois mi amparo y el refugio de mis males No despreciéis, Señora, las voces de los que lloran y ordenad que estén sus oraciones delante de vuestra presencia Acordaos, Piadosísima María de vuestra grande misericordia y por vuestros méritos y benditísima imagen del olvido oíd benignamente nuestras súplicas para que presentadas así a vuestro Santísimo Hijo tengan mayor valor Alcanzad lo que os pedimos y excusad lo que tememos para que siempre os bendigamos en esta vida por gracia y por gloria en la eterna Amén, Jesús Día Sexto Oración para este día Oh Purísima Virgen María Navío cargado de las riquezas celestiales Concha soberana que en vuestro palacio previnisteis en matizados rubíes las divisas de carne y de sangre para dulce tálamo del autor de la naturaleza Oh Felices Oscuros los que dejasteis estampados en el rostro que siempre es consuelo al que la mira Vos sois Señora la Palma Generosa que victoriosa con vuestro bendito fruto os eleváis al más encumbrado tono Vos sois el pabellón hermoso construido por el Altísimo para morada de su Hijo Vos sois el árbol de la vida y la verdadera arca que nos libra del naufragio de la culpa Vos la azucena más pura escogida como el sol y más luminosa que la luna Vos verdadera estrella de mar Vos la cara más florida Vos sois oh María el celoso palacio a los ojos de Dios el albergue maravilloso en el cual divinamente alojado en vuestras virtudes divinas descubrió el mayor artífice en el humilde portalejo con los ojos entumecidos que si esparcían luces también lloraban perlas con ardores de amor y temblores de frío en vos señora y madre mía coloco mi alma con sus sentidos y potencias y después de Dios a vos las dedico todas no se turbará mi alma si vos queréis defenderla ni será aniquilada si vos queréis socorrerla recibidla debajo de vuestro amparo y volvedme a la amistad de Dios vos sois la protectora de los que confían en el Señor y la valiosa ayudid para defenderlos no desechéis señora las súplicas que por medio de vuestra preciosa imagen del olvido os dirijo pues en vos tengo puestas todas mis esperanzas temo mucho madre mía el día riguroso del juicio cuando por mandato del soberano juez se dará a cada uno según sus merecimientos por tanto os pido señora y madre mía que no desviéis de mí vuestro rostro aunque me halléis en el cieno del pecado antes bien curadme con la medicina del cielo amén Jesús día séptimo oración para este día bendita para siempre confiesa la María a los arcángeles la glorifican las virtudes y dominaciones los patriarcas le cantan sin cesar alabanzas y los apóstoles se unen para engrandecer su hermosura himnos le cantan los confesores y mártires y todas las vírgenes publican sus glorías Dios se ostentó prodigioso en la sinagoga hebrea de la cual como la más pura azucena salió María Santísima y así como el lirio campea entre las espinas así brilla la hermosura de María entre los ángeles vos sois o purísima virgen en el lecho del verdadero Salomón vos habíais de ser la que había de engendrar el Redentor del mundo por todas estas grandezas oh piadosa señora y por vuestra sagrada imagen del olvido a quien devotos veneramos y por la gloria de vuestro santo nombre amparadnos debajo de vuestro manto libradnos de nuestros descuidos para que jamás consiga el demonio cogernos en sus garras y destruirle su soberbio furor nada podemos sobrar sin vuestro patrocinio ni quedar victoriosos sin vuestro amparo volved pues señora la afabilidad de vuestro rostro veamos la luz y la verdad para que os amemos sin honores que nos ofusquen y sin temores que nos cerquen hasta llegar a vuestra gloria amén Jesús día octavo oración para este día Dios es el que reina en los cielos y en todos los pueblos de la tierra y María es la que se sienta entre los querubines allí goza siempre de incomparable alegría y no es posible decir la gracia que en sí tiene el trono que ocupa mitiga a Dios airado y con su clemencia detiene el rayo de la divina justicia grande es oh señora en Sion vuestra grandeza más estima el Señor vuestra humildad santísima que todas las riquezas esta fue señora la virtud que obligó al verbo divino a tomar carne en vuestras purísimas entrañas Dios os salve madre de nuestro Señor Jesucristo y gozad en hora acuena eternas glorias para ser madre del redentor del mundo no os olvidéis madre mía de los grandes pecadores socorrednos señora con vuestros santos refugios y mostradnos por medio de vuestra sagrada imagen del olvido triunfo y misericordias vuestra clemencia vos sois la misericordia y la ciudad de refugio y nunca desamparasteis a los que en las tribulaciones claman a vos desterrad de nuestras almas la soberbia y el pecado y todo lo que no agrada a vuestro santísimo hijo supla vuestra verdad madre mía nuestras faltas para que solo nos empleemos en considerar vuestras clemencias y no permitáis señora que jamás nos apartemos de vuestros ejemplos para que imitándoos en esta vida tengamos el consuelo de veros y alabaros en la eterna amén jesús día noveno oración para este día oh purísima virgen maría los purpúreos mártires cercan vuestro trono las virgenes cándidas adornan vuestro hermoso tálamo alábente maría cuantas criaturas habitan en el empírio los cielos os bendigan como la más hermosa glorificate la tierra y el mar y todas las criaturas visibles e invisibles alaben con gusto vuestra grandeza perdonadme piadosísima maría lo que falto en vuestra alabanza quisiera herir señora en alternados himnos vuestros oídos de misericordia para de este modo conocer vuestras grandezas vuestros favores y gracias pero ya que por mi flaqueza y miseria nada soy pediré a todos los mortales que glorifiquen a maría nuestra amorosísima madre porque el fruto de su vientre es nuestro amparo alaben todas las gentes a esta preciosa paloma y alabe el cielo sus prodigiosas gracias oh madre del sol divino templad el furor de vuestro santísimo hijo para que no descienda sobre nosotros por nuestros grandes pecados no desechéis oh señora las voces de los que os claman y por vuestro amparo y patrocinio salgamos triunfantes del enemigo contrario que intenta rendirnos vos fuisteis la que después de vuestro santísimo hijo padeció los tormentos más intensos y obtuvo más corona que todos los santos juntos por vuestras grandes virtudes a vos vengo virgen piadosísima por medio de vuestra sagrada imagen del olvido triunfo y misericordias pidiéndoos que vuestro santísimo hijo no me deseche por mis muchos y grandes pecados llenad señora mi boca de vuestra dulzura para que perfectamente os alabe y eternamente os venere disponiéndome primero para que jamás ofenda a vuestro santísimo hijo amén Jesús Jesús